Bésame Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Queden conmigo a perderte, perderte después Tengo tenerte muy cerca, vieran de tus ojos, veré junto a mí Piénsate tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Queden conmigo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Queden conmigo a perderte, perderte después Tengo tenerte muy cerca Mírame en tus ojos Verde junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Quédate conmigo a perderte Perderte después Quédate conmigo a perderte Perderte después Quédate conmigo a perderte Quédate conmigo a perderte Quédate conmigo a perderte